hola bienvenido a mi canal de youtube apetito del alma yoa en la clase hoy vamos a hacer un flow corto estilo viñaza es decir combinando el movimiento de nuestro cuerpo con la respiración así que nada que esto es para hacerlo pronto en la mañana o luego en la tarde o cuando no tengamos tanto tiempo pero queremos mover nuestro cuerpo vamos a empezar sentados sobre nuestros talones glúteos apoyados sobre talones espalda recta lo más recta posible puedes colocar las manos sobre las rodillas o las palmas de las manos mirando hacia el cielo nos vamos a tomar primero unos segundos para conectar con la respiración con tu propia respiración inhala tranquilidad suavidad exhala tensión preocupación inhala exhala abriendo los ojos poco a poco si los tenías cerrados entrelaza tus dedos y colócalo detrás de tu cuello y vamos a hacer movimientos dinámicos para expandir nuestro tórax inhala proyecta tu tórax hacia el cielo exhala redondea tu espalda cierra los codos inhala abre exhala cierra inhala abre exhala cierra exhala cierra inhala abre exhala cierra exhala cierra inhala abre exhala cierra nos quedamos aquí proyectando el tórax hacia el cielo abre más los codos expándete exhalando vas a cerrar los codos y nos vamos a quedar aquí también sigue respirando en la postura inhala vuelve al centro exhala suelta las manos y nos vamos a ir directamente a perro número 2 en sánscrito se llama Adho Mukha Svanasana así que varios de ustedes varios alumnos siempre me dicen que les gusta escuchar aunque no seman aunque no sepan lo que digo apoyo los dedos de los pies inhala y exhalando lleva tu pelvis hacia atrás y hacia arriba deja las rodillas flexionadas deja que tu espalda se estire sube y baja los talones suave detén el movimiento redondea tu coxis tu espalda y dejando caer la cabeza como peso muerto vas a llegar hasta plancha flexiona codos saca los glúteos y vuelve hacia atrás inhala redondea nos quedamos aquí vamos a intensificar vamos a llevar nuestro tórax tu tórax hacia el suelo activa abdomen va a comenzar a bajar poco a poco y entras en perro 1 Urvamukha Svanasana exhalando apoya las rodillas lleva tus glúteos hacia atrás rodillas flexionadas inhalando lleva tu tórax hacia el suelo ayúdate de tus manos y entra en Urvamukha exhalando exhalando lleva tus glúteos hacia atrás extiende tu espalda un par más inhala trae tu tórax hacia el suelo Urvamukha exhala lleva tus glúteos hacia atrás inhala trae nuevamente tu tórax hacia el suelo puede ser un poco complejo expándete y exhala lleva tus glúteos hacia atrás vuelve a mover tus talones derriba hacia abajo sigue respirando genial inhala trae tu pierna derecha hacia el pulgar derecho apoya rodillas y empeina de atrás eleva tu torso y apoya las manos sobre el muslo derecho activa muy bien la pierna de atrás para proteger la rótula de tu rodilla visualiza que tienes rodillas sobre tobillo sigue respirando inhala exhala apoya mano izquierda en el suelo debajo del hombro izquierdo y haz un círculo hacia atrás deja la pierna de atrás en el suelo simplemente ábrete y sigue respirando proyecta tu pelvis hacia adelante y suelta déjalo oír todo inhala vuelve al centro y ve hacia perro 2 mueve los talones y vamos hacia el lado izquierdo inhala trae tu pie izquierda a pulgar izquierda apoya rodillas empeina de atrás eleva mi torso y respira la postura simplemente utiliza tu cuerpo como herramienta para conectarte con tu centro en este momento aquí y ahora y como me dijo una alumna recientemente para simplemente ser inhala y exhalando apoya mano derecha en el suelo debajo del hombro derecho y haz un gran círculo con tu brazo izquierdo proyectalo hacia atrás mira hacia tu mano izquierda abre utiliza la fuerza de tus hombros de tus escápulas siente la apertura en tus caderas siente la diferencia de lado a lado yo sin ninguna duda la siento inhala vuelve al centro lleva tu pierna izquierda atrás y pedalea con los talones sube y baja los tornones sigue respirando inhala atrae nuevamente la pierna derecha adelante apoya rodilla empeina de atrás eleva torso respira inhalo exhalo apoya mano izquierda en el suelo mano derecha busca la rotación hacia atrás y ahora sí flexiona tu rodilla de atrás intenta buscar con tu empeine con tu mano el empeine tu pie busca hacia atrás tu pecho busca hacia adelante y hacia arriba son fuerzas opuestas que se atraen sigue respirando hace falta correr para hacer una postura o hacer una clase de yoga inhala exhalo suelto manos y me voy atrás perro 2 inhalo nuevamente traigo pierna izquierda adelante apoyo rodilla empeina de atrás eleva mi torso respiro suelto y dejo ir inhalo exhalo apoya mano derecha roto agujero en círculo con mis brazos hacia atrás y me agarro con la mano el empeine proyecta mi pecho hacia el cielo si sientes que si no sientes que estás estirando tanto porque eres muy flexible te recomiendo hacer dos cosas uno activa tus músculos los músculos de las piernas de los cuádriceps y luego puedes apoyar tu antebrazo en el suelo si quieres algo más profundo muchas veces pensamos que uy tengo que ir más profundo más profundo para lograr estirar más no estoy haciendo nada y en muchos casos simplemente estar no hace falta ir muy profundo para sentir algo en tu cuerpo inhala exhala suelta apoya más manos en el suelo lleva tu pierna izquierda atrás vamos a repetir flexionando las rodillas vamos a repetir la secuencia de tórax hacia el suelo inhala lleva el tórax hacia el suelo urbamukha exhala hacia atrás ahumukha inhala urbamukha exhala ahumukha vamos a hacer un último inhala extienda tu pierna derecha por detrás déjala caer por detrás inhala pásala por dentro de ti atrás de tu cuerpo rota tu pie que tienes en el suelo el talón hacia atrás extiende la pierna y eleva tu pelvis inhala vuelve al centro hacemos dos más inhala tórax urbamukha exhala ahumukha inhala urbamukha exhala ahumukha inhala extienda la pierna izquierda por detrás déjala caer respira pasa a través de tu pierna espero que tengas más espacio y eleva tu pelvis hacia el cielo inhala vuelve al centro ahumukha shvanasana apoyo rodillas en penis apoyo glúteos en el suelo ahumukha y respira sigue respirando esta postura cómoda aquí puedes repetir esta secuencia las veces que quieras el objetivo de esta secuencia es que lo puedas hacer por la mañana primera hora última hora que no sea muy larga y es suficiente con mover el cuerpo en estas direcciones que las movemos en todas las direcciones tu cuerpo ya lo asimila lo quiere y te da las gracias por ello nada espero que te guste el video y nada sígueme deja un comentario abajo y que más te gustaría hacer o ver en este canal de youtube saludos hasta luego saludos 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 Gracias.